El actor y comediante Adrián Uribe continúa su recuperación favorablemente, rodeado de su familia y con el buen humor que lo caracteriza. En declaraciones, Nadir Asis, representante de Uribe, compartió que el actor está mucho mejor y de muy buen humor, incluso ya camina por los pasillos del hospital, sin embargo sigue bajo vigilancia médica para evitar sorpresas. En esta ocasión no fue tan grave como la vez anterior, aunque hubo muchos medios que especularon y dijeron que estaba demasiado grave, cuando salió bien de la operación y se estuvo en terapia intensiva, pero solo unas horas. Tras la cirugía, Apunto.comentó que el panorama es muy bueno, pues según los médicos está muy bien y en breve les darán la fecha en la que podrá dejar el hospital para reincorporarse a sus actividades, aunque desconoce cuándo regresará a los escenarios. El actor ingresó esta semana a un hospital capitalino, a causa de una fisura intestinal. En abril pasado Uribe sufrió una peritonitis que lo llevó a ser sometido a tres cirugías. Más noticias en MSN Chris Prat y Catherine Schwarzenegger consolidan su romance. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda S.A.R.O. www.com.yao y canta un poco de su próximo tema, y éxito? Visita nuestro sitio web, http2.s.barra.rabi.ly.barra. 12 nt2 wz5 imágen televisión un cancelar 00037 configuración desactivado HDHQS De lo Chris Prat y Catherine Schwarzenegger consolidan su romance Chris Prat y Catherine Schwarzenegger consolidan su romance Se van a un showbiz, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. Televisión 059. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com 446. Yaui canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera interrumpe transmisión de Sailor Universal 049 Así comenzaron el año 2018 los famosos El País 1-31 Time Sub. Las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Euroneus 056 Asuki, El Erizo con 300.000 seguidores en Instagram El País 046 del Vale Angoleño Que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry entrevista a Obama El Universal 1-1 Primeras veces complicadas, Abuelito sobre Overboard. Busvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte. Busvideos 1-5 Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre. Bangs Oubis 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Busvideos 043 Star Wars suma casi 100 M de Dentaquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey. Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bangs Oubis 050 Una pareja de buceadores se casa bajo el agua. Camera One Una Siguiente Excelente La 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 Laателей Marlona Ya 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 Yo 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 Yo洲